Estimado amigo y seguidor, con todo el equipo que trabaja en Avanza por Más, queremos agradecerte por haber recibido y compartido en este año los mensajes de la serie Un Amanecer con Dios. Hemos notado una gran aceptación de los mensajes y hemos recibido con alegría las muestras de agradecimiento en los comentarios que nos dejaron en los correos, en la página web y en las redes sociales. El Señor está restaurando vidas, liberando las mentes y esparciendo revelación de su palabra a miles de personas con esta serie. Además, ya se está trabajando para llegar a muchas más personas de otras naciones e idiomas Te agradecemos de antemano por compartir los mensajes con tus contactos. A partir de los próximos días, seguiremos enviando los mensajes de dos a tres veces por semana, intercalándolos con otros contenidos. Una vez más, gracias por ser parte de este gran sueño de llegar a miles de personas con la palabra de Dios que nos transforma y fortalece cada día. Somos avanzapormás.com y estamos para bendecirte. ¡Gracias!